Tengo aquí a mi lado a una de nuestras pacientes satisfechas, Alejandrina. Alejandrina, ¿cómo estás? Encantada. Bueno, que les cuente Alejandrina, no yo. ¿Cuál fue el procedimiento que te realizaste en nuestra clínica? Una lipo con tan solo cuatro días y mírenme qué linda estoy. No, pero dale la vuelta para la gente vea. Una barri. ¿Y sin transfer? Bueno, yo no puedo mostrarlo. Solo cuatro días, se lo sugiero. Yo no puedo mostrar lo mismo que tú, Alejandrina. Mira, mírame a mí. Miren, Alejandrina, vamos a mostrar a Alejandrina. Miren esto, qué belleza, mis amigos. Dime cómo te sientes, cómo te ha subido la autoestima en esta cirugía. ¿Cómo te sientes como mujer ahora después? Muy bien, encantada. Les recomiendo el doctor Fabián. Cuéntanos cómo te has sentido en la clínica, cómo ha sido el trato, cómo ha sido. Un trato excelente. Las enfermaras hasta te llaman para recordarte la cita. El médico también es excelente. Son bien lindas, te ayudan bastante. Es decir, ¿tú recomendarías a alguna amiga tuya a My Cosmetic Surgery? No, ya tengo cuatro amigas mías recomendadas. Bueno, ya ustedes los están escuchando. Hagan lo mismo que Alejandrina. Visitenos, llamenos, vengan con nosotros. Y usted sabe el número de teléfono de la clínica, ¿no? No, no. ¿No te lo sabe? Bueno, lo vas a cantar conmigo. El número de teléfono es 305-264-9636. Y cántalo para que se te peguen. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetic Surgery. 305-264-9636. 305-264-9636.